La Cámara de Vigilancia Encontraron cómo la víctima llegaba a su casa junto a una acompañante que conducía una camioneta. La mujer cerraba las puertas del garaje cuando un vehículo blanco sin placas estacionó en el exterior del inmueble. Descendieron cuatro desconocidos que con armas de fuego amedrentaron a la pareja. Uno de los sospechosos se dirigió hacia un extremo del patio para amenazar al hombre y arrodillarlo, mientras que los otros tres involucrados sacaron violentamente a la mujer de la vivienda. La mujer intentó cerrar la reja, pero un delincuente pujó la puerta e impidió que la aseguraran. Fueron cuatro hombres, todos usando cubrebocas y armados, los que atacaron violentamente. Reportó el medio Extra. En el forcejeo, la víctima cayó al piso y fue levantada por dos hombres quienes la subieron al vehículo en su contra. Reportó el medio local El Comercio. El afectado le suplicó a gritos a los presuntos secuestradores que liberaron a la mujer. Uno de los sospechosos extrajo una mochila verde de la camioneta y salió del inmueble junto a los otros, quienes se retiraron caminando y dejando la puerta abierta. De acuerdo con Extra, las primeras versiones indican que la pareja venía de hacer un retiro de dinero de un banco antes de llegar a su casa.